Delfín, como presidente municipal, recibirá próximamente una nueva exigencia del Partido de Acción Nacional para que remueva a diversos servidores públicos de la administración. Quien dio a conocer esto fue Alfredo Lin Altamirano y se refiere concretamente al tesorero Roberto Pesquera, al director de obra pública José Martínez y al director del sistema integral de aseo público Norberto Origel Camacho. Escuchemos a Lin Altamirano. Ni negociamos con Villasana lo que la ley establece. Los regidores del PAN seguirán exigiendo que se cumpla la ley. No es por pactos como se va a poner orden en el desastre en que nos han convertido este mal gobierno del PRI-VERDE. Nosotros seguiremos exigiendo. Y si son asuntos de coincidencia, pues serán coincidencias. Pactos, nosotros no podemos pactar lo que establece la ley. Entonces, no fue pacto con Bárbara, ni haremos pacto con el verde, sino simple y sencillamente. Lo que la ley diga, eso tendrá que hacerse.